Desde el municipio de Santa Rosa, Sur de Bolívar, emite su noticiero, Sur TV Noticias, llevando toda la información a diario de lo que ocurre en el Magdalena Medio y Sur de Bolívar. Veamos todos los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Sur TV Noticias, porque la información está aquí primero. Televidente de Sur TV Noticias, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión para hoy, 2 de agosto del año 2012. Estos son los titulares. Varios líderes del corregimiento de Huamocó llegaron al municipio de Santa Rosa del Sur para gestionar con el alcalde proyectos de apertura de la vía a la Marisosa. Líderes de la vereda Marisosa manifestaron a Sur TV, que legalmente pertenecen al municipio de Santa Rosa del Sur. Líderes del proyecto Vial Vijagual Morrison tendrán importante reunión en CIMITI este domingo 5 de agosto. El principal gestor de este proyecto, Hermes Garnica, manifiesta que la inversión es poca para los grandes beneficios que recibirá el Sur de Bolívar en su desembotellamiento vial. Estas y otras noticias, véanlas aquí primero en Sur TV Noticias. ¡Bienvenidos! Televidentes de Sur TV Noticias, sean todos bienvenidos a esta emisión. Presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas pertenecientes al corregimiento de Huamocó vinieron al municipio de Santa Rosa del Sur para gestionar con el alcalde Albeiro Martínez importante proyecto vial de la vereda La Marisosa. Este proyecto, según sus líderes, traería desarrollo a las comunidades mineras de este sector rural del municipio de Santa Rosa del Sur. Sí, en cuanto al proyecto que se piensa realizar, sí nos han colaborado en eso, como es el alcalde, el promotor de desarrollo. Estamos muy agradecidos de él y esperamos que todo sea adelante en cuanto a la vía de presentación. Sí, actualito mismo, a nivel de Huamocó, que pertenece al Sur de Bolívar, pues hay 14 juntas de acción comunal, o sea, 14 veredas. Un número bastante suficiente de familias. Sí, allá tenemos esto, tenemos la minería, tenemos la agricultura y no tenemos cómo sacar las cosas de allá que tenemos para allá, entonces por eso le pedimos siempre a la alcaldía municipal, ya que todas esas veredas pertenecen acá a Santa Rosa, que nos colaboren en ese punto. Sí, excelente, con la comunidad siempre nos vimos reuniendo cada 15 días, cada mes, y la comunidad está muy contenta en los viajes que hacemos para nuestro municipio de Santa Rosa. Sí, nosotros quisiéramos que la vía allá va por el provocado bastante cerca, y ahí es donde piensa el alcalde con la ayuda de Dios y de él, y todos nosotros nos las pongan una parte más cercana. Sí, nosotros actualito mismo, en el sentido que veníamos a la alcaldía, a la reunión nombrada por el alcalde de todos los presidentes de la Junta de Acción de Comunidad de Huamocó, pero no fue culpa de ninguna cosa de ellos aquí, sino posiblemente de los profesores que estaban en payo y habían tres días a la alcaldía cerrada. Pero gracias a Dios hoy ya nos reunimos con el Secretario de Desarrollo, y luego de pronto con el alcalde también nos podemos reunir más tarde para ver a pasar la reunión que teníamos. De todas maneras, pues, estamos muy agradecidos con la administración de Santa Rosa Sur de Olívar, porque, o es que hoy en motivo, pues, han puesto un acuerdo con las veredas circunvecinas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una cantidad de necesidades que, probablemente, contando con Dios y con la administración municipal de Santa Rosa Sur de Olívar, podemos lograr muchos objetivos, porque tenemos como importancia la penetración de la vía Sur de Olívar, se dice que llegue hasta Minaseca, hasta Minaseca, pero probablemente puede llegar hasta Marisosa, por la cuestión de que cada día estamos en el desarrollo, sí, queremos que nuestro municipio, acá en el sur de Olívar, el alcalde y toda su administración, los buscamos de acuerdo y podamos colaborar en esa parte, ¿sí? Sí, entonces, la idea nuestra es de que cada día vivamos unidamente, ¿sí?, en paz y que podamos lograr las cosas, los objetivos, con la mejor manera posible que se puedan lograr. Falta maquinaria, falta, sí, porque también necesitamos como motosierras y todo, para abrir las trochas e infinidades de herramientas. Por lo tanto, necesitamos que el alcalde y su administración envíe, envíe, sí, envíe unos operarios, sí, unas personas que visiten y miren y traigan el resultado y puedan el alcalde, como no puede desplazarse hasta ciertos lugares, él tiene sus emisarios que pueden enviarlo, me vaya a tal parte y mire, que observe, traiga información. Eso queremos que el alcalde tenga un poco en valor eso. ¿Y qué punto de la prevención? La comunidad ya poníamos la manobra, poníamos el acuerdo de una forma colectiva y salir y entonces mirar la fecha y el tiempo, el día, para que nosotros podamos colectivamente ayudar a abrir trochas y todo eso, tumbar palos y para que el bulldozer vaya trabajando. El beneficio sería muy grande porque ya tenemos la opción de, en vez de salir para el pueblo de Bagre, salimos para acá, para Santa Rosa, porque acá de Santa Rosa miramos que tenemos más opción de progreso y desarrollo, yo tengo esa cuestión, porque el Bagre, pues el Bagre nos llama más cerquita, pero nunca he tenido el apoyo que hemos tenido acá en el sur de Bolívar, como miembros de acá, porque ahora mirando que antes pensábamos que perteníamos al Bagre, ahora pues tenemos cuenta que jurídicamente estamos perteneciendo a Santa Rosa, al sur de Bolívar. El apoyo que le doy al municipio de Santa Rosa es que cada día miremos que la fuente viable ahorita mismo en Colombia es la minería y que por lo tanto abriendo esa vía de penetración podemos adquirir mucho mejoramiento para la cuestión minera, ya no tenemos que entonces arriesgarnos con la cuestión económica en confletes de bestias o mulas, sino que ya el carro, el vehículo llega directamente con los productos y llegan a las minas para poder trabajar en mejores condiciones. No, pues el proyecto que nosotros hemos venido hacia, nos hemos desplazado hacia este departamento del municipio de Santa Rosa, es porque el objetivo principal que encontramos acá es, tenemos el proyecto del sistema de la educación, tenemos el problema del sistema de la educación, y lo otro de que vinimos acá en la cuestión de la personería jurídica, de la juntación comunal a renovar la personería, entonces teníamos una reunión muy importante con el alcalde y con el señor Albeiro y pues a tocar varias temáticas que tenemos allí en la vereda. Entonces nos desplazamos acá, pero como fue obvio que se presentó un inconveniente acá de la población de Canelos, entonces no se pudo, entonces se postergó para el día 18 del mes presente, entonces pues para esa fecha nos debemos volver a desplazar acá. Entonces quiero aprovechar en este momento para decirle al comercio de Santa Rosa, que tenemos un proyecto de mejoramiento de vía, de penetración por aquí por los guayacanes, el mes pasado pues agradeciéndole a todos aquellos comerciantes que nos aportaron, personalmente yo salí a recoger con los transportadores de los guayacanes y nos aportaron mercado, nos aportaron combustible, que pues ya empezamos a mejorar el camino de la Marisosa hacia acá, hasta esta zona, y nos aportaron con mercado económicamente, también nos dieron una suma de 3 millones de pesos para nosotros pagar obreros y que pues se nos acabaron los recursos en estos momentos, pero nosotros allí estamos gestionando a ver si seguimos con la labor, porque la idea es de que ese comercio vaya para que a nosotros se nos facilite el transporte hacia esta zona de acá. Entonces hemos estado dialogando eso con las comunidades allá y se han estado animando, todo el mundo está en la expectativa, porque la idea es sacar la carretera a un solo lado hasta el sector donde Natalín, entonces queremos contar con el apoyo del comercio, del alcalde, el alcalde dijo que contáramos con él acerca de esa penetración allá, porque ese es un desarrollo para el municipio de Santa Rosa y nos beneficia a todas las comunidades allá, lo que es Minacahui, Minamarizosa, todo ese sector que se va a desembotellar, entonces nosotros de allí, de ese lugar, nos vamos a desplazar más hacia acá, a este comercio, porque nos va a quedar más cerca el medio de transporte. Entonces, en ese favorecimiento y progreso para el municipio y para nosotros allá como comunidades, pues queremos que miremos esto en un punto de desarrollo para todo el municipio y para todos sus corregimientos pertenecientes acá, porque nosotros pertenecemos a este municipio, entonces que hemos estado un poco olvidados, en parte, y ahora que hay la oportunidad y que hay este medio de yo poderlo expresar así al municipio, pues que no se nos olvide, que nos tenga en cuenta que nosotros pues, aunque no sea notorio, de allá nosotros hemos venido a estar consumiendo mucho, hemos estado siempre consumiendo de acá y todas esas cargas que suben hacia Pueblo Gato, todo eso es con el objetivo pues, de que se mueva el comercio acá y teniendo en cuenta, ¿cierto?, de que es un favorecimiento hacia el desarrollo, hacia adelante, entonces es agradecido con esa parte, que nos tenga siempre en cuenta nosotros, que estamos distantes, que muchas personas, por ejemplo, ignoran que por allá hay personas que necesitamos de este municipio, le digo, la aprovecho para decirle al alcalde en este momento también, que nos tenga en cuenta la dotación de la escuela, tenemos una escuela que nos regaló una empresa, San Luca, que estuvo allá y nos la dio, pero entonces contamos, contamos con la dotación de acá de la alcaldía, del municipio de Santa Rosa y queremos pues, hemos venido por acá a exigir eso, la cuestión de, tenemos la vereda Santa Fe, la vega olvidada, sin el profesor, que allí, la profesora que está en Marisosa en estos momentos, pues, la hemos estado pagando allí con recursos económicos de allí, de la vereda, pero nosotros no desconocemos que esta no es obligación nuestra y no que es una obligación del Estado, eso le pertenece al Estado y entonces, como el municipio es del Estado, nosotros reclamamos acá nuestros derechos, porque en sí, pues, a nosotros ya se nos hace un poco pesado porque la profesora exige su reclamación de sus derechos y entonces ya en este caso, pues, se dice que es una violación al derecho al estudio del niño, es cierto, la educación, la educación es algo importante, entonces, ese es un objetivo y quiero de antemano decirle al alcalde, pues, que nos apoyen en esa parte que tenemos la escuela en estos momentos, yo metí una solicitud acá de un mangueraje, tenemos la escuela, la hicimos en una parte alta contando con esa manguera para colocarle el agua a la escuela, necesitamos lo que es la computación, la electrificación para la escuela, dotaciones deportivas, necesitamos allí porque estamos, yo como presidente he estado viniendo acá de seguido y he estado exponiendo el caso, porque uno se desplaza allá son nueve horas, le toca a uno agilizar el camino, toca cruzar el río bosque 38 veces y entonces uno hace ese sacrificio para desplazarse de allá hasta acá para volverse sin una respuesta positiva, sin algo, porque uno llega ahí y tiene que rendir el informe a la comunidad, entonces eso tiene un costo, venir de allá acá tiene un costo económico y eso se hace allí con un esfuerzo, a veces algunas personas no lo entienden así, interpretan las cosas que uno viene acá a pasear, uno viene acá y lo importante es que el alcalde lo atienda a uno y las personas encargadas porque, por ejemplo, Albeiro, una persona muy formal, el señor Pablo, el de desarrollo, educación, estamos muy agradecidos con él, pues con él le estoy contando también ahorita de llevar lo que es unas dotaciones deportivas, ya hablé con él, me dijo que ahorita pues las podía llevar, entonces uno va a la vereda y anima, eso hace parte de integración, ¿cierto? entonces las personas se animan allá y de que uno lleve fruto del viaje hacia acá, llevar algo de respuesta, uno llega y reúne la comunidad y le informa a ver qué pasó, qué se dialogó, qué se logró, el objetivo, entonces queremos que esto se realice y no solamente con mi vereda, La Marisosa, tenemos Santa Fe, La Vega, La Unión, Los Tomates, somos 14 veredas que estamos en ese sector y tenemos una cantidad de niños enumerados allí que por ejemplo en La Unión contamos como con 60, 70 niños que en estos momentos no hay profesor, allí hay un profesor pero que esta semana pasada estuve dialogando allá y el profesor prácticamente se va a retirar porque no pudo firmar el contrato acá, no se dieron las cosas como la objetividad, entonces todos esos niños van quedando sin educación y se va violando el derecho de ese niño, después nos desplazamos a la vereda de Los Tomates, la vereda de Los Minguillos, acá la vereda nuestra que es La Marisosa, Santa Fe, La Vega, que la tenemos, ahorita contamos allí con una educadora que gracias a Dios hace 15 días ella estuvo acá, yo ya he venido y estuvimos logrando de que se le firmara el contrato, pero de esta manera los meses anteriores ya nos toca a nosotros reembolsar ese dinero, porque pues el secretario de educación había dicho que nos iba a reembolsar ese dinero, pero no, pues a la hora del test no se dieron las cosas, entonces nosotros asumimos esas consecuencias, pero queremos que para este próximo año que no inicien esas clases tardes, sino que iniciando el año ya está, entonces queremos reiniciar o reafirmar esos contratos para este año que viene y nosotros organizar todo bien y que se inician las clases no tarde sino a una temprana temprana fecha.